Terraza Gaita Amigas y amigos, bienvenidos a La Señal de Coquivacoa Televisión Encantados de compartir este sábado, como siempre, como es usual, disfrutar de buenas gaitas en esta emblemática terraza La terraza que nos brinda la vista de la ciudad de Maracaibo, una vista que nos trae gaita azuliana Gaita sabrosa, gaita para disfrutar, para pasarla bien en un sábado de fin de semana Donde las personas están disfrutando en su casa, están viendo televisión y por supuesto pegaditos Conectados con La Señal de Coquivacoa Televisión Como siempre las redes sociales, tú las conoces Arroba Terraza Gaita para Twitter e Instagram Y tenemos Terraza Gaita arroba gmail punto com Ojo pendientes porque tenemos también la conexión a través de YouTube Así que tienes que estar pendiente para estar chequeando los programas si quieres volverlos a ver Y estar disfrutando de estas grandes figuras que estarán compartiendo con nosotros en este caso Estamos hablando de invitados inigualables como siempre, como es usual Y en este caso tenemos dos seres humanos increíbles y aparte de ello son talentosísimos No solamente cantando, sino componiendo su fuerte, su esencia, su génesis es componer Es difícil a veces juntar dos ideas y plasmarlas en una letra, en una canción, en una melodía Y estos dos seres humanos desde hace muchos años han logrado fusionar esa idea o esa idea Ese sistema de componer en pareja y son súper reconocidos Si no, que me comente Francisquito Hidalgo de quién estamos hablando, Francisquito Feliz noche Endito y amigos de Coquivacoa Televisión Contento, felices de acompañarles a través de Coquivacoa Televisión Dos grandes hombres que han sido importantísimos en la historia contemporánea de la Gaita Desde 1989, aquellas rutas maracaiberas, luego vino que de donde soy También hicieron un homenaje a todos los compositores Estamos hablando de Wolfan Romero y Leandro Papi Zuleta Un binomio extraordinario dentro de la Gaita Wolfan y El Papi, le ha grabado solistas como Carlos Méndez, Ricardo Cepeda, Danero Badel Entre otros, es grato siempre tener estas dos grandes figuras de la Gaita En nuestro programa Terraza Gaitera por Coquivacoa Televisión Porque como siempre lo decimos, es fácil cantar e interpretar Pero donde están esas plumas magistrales, donde están esas figuras, donde están esas imágenes Que nos han brindado tanta alegría, tanto entusiasmo Y tan buenas composiciones para esa Gaita, ese folclor Como siempre lo destaco, el folclor es de Venezuela No es del Zulia, es de Venezuela Es el ritmo que ha identificado siempre a los zulianos En Terraza Gaitera, te vamos a brindar muchas sorpresas y alegría Con estos dos grandes personajes Y por supuesto, mi equipo Como siempre trabajando Juan, Aurelio, está Danilo, está Carlos Bracho, está Iván, Germán Está José Gregorio, está mi amigo Diego Valles Para ofrecerle lo mejor y el sonido de Terraza Gaitera ¿Con qué nos vamos, muchachos? Vamos con la Gaita del 65, muchachos ¡Vamos, pa'lante! Esta es la Gaita del día del año 65 Tanto el pobre como el rico La canta con alegría Y esta es la Gaita del día del año 65 Tanto el pobre como el rico La canta con alegría Y a cantar y a gozar Esta es la Gaita del 60 Música maracaibera Que todos deben corear Con alegría sincera Para la Pascua gozar Y a cantar y a gozar Esta es la Gaita del 60 Música maracaibera Que todos deben corear Con alegría sincera Para la Pascua gozar Y a cantar y a gozar Le digo en este trivillo Con este beso sencillo La Gaita va a continuar Y a cantar y a gozar Y a cantar y a gozar Le digo en este trivillo Con este beso sencillo La Gaita va a continuar Y a cantar y a gozar Esta Gaita del 60 Música maracaibera Que todos deben corear Con alegría sincera Para la Pascua gozar Y a cantar y a gozar Esta Gaita del 60 Música maracaibera Que todos deben corear Con alegría sincera Para la Pascua gozar Terraza, Terraza, Gaitera Terraza, Terraza, Gaitera Se ve imponente, destellante La ciudad maracaibera La Gaita como estandarte Que aflamea la bandera En la Terraza Gaitera Por Coquibacoa TV En la Terraza Gaitera De la Gaita Zuliana Ay mis amigos Así comenzamos Con este excelente tema Que esto en un momentico Estos dos grandes compositores Acaban de realizar Mira, estaban relajaditos Me dijeron Te voy a hacer un jingle Un jingle rapidito De Terraza Gaitera Yo les dije Muchachos Se van a tardar dos días Mentira Ni dos minutos Se tardaron Estos dos grandes invitados Que tenemos En esta noche En Terraza Gaitera La gente siempre escucha Por ejemplo Oscar González Gritar esto Este es de Wolfgang Y del Papi Una dupla Que cumple Cuantos años Para empezar por ahí Bueno Ante todo Buenas noches De verdad Que es un privilegio Estar aquí Y demás Una vista De esa maracaibo Destellante Maravillosa Fue facilito Inspirarnos Porque solamente El contexto Ya lo brinda todo Son 26 años Componiendo Juntos De verdad Es uno de nuestros Más grandes Orgullos Y además Una de nuestras Grandes metas Porque Estar 26 años Componiendo Manejar Todo Ese yoísmo Que está dentro Del ser humano Y bueno Lo hemos logrado Gracias a Dios Es la relación Maduradera Que yo he tenido En mi vida Son 26 años Con el Papi Ni con tu esposo 17 Bueno O sea que si es la maduradera El Papi Zuleta Papi bienvenido Cuéntame Esta experiencia 26 años Se dice fácil Pero Vivirlos en sí Y no romper Esa relación De composición Dos personajes Dos figuras de la gaita ¿Cómo te has sentido En estos 26 años Papi Zuleta? Si en verdad Bendito Ante todo Buenas noches aquí A todo el público presente Al maracaibo Destellante Que lo tenemos Por allá atrás Hermoso Bueno Estos 26 años Aquí en Terraza Gaitera Ojo Estos 26 años Han sido Muy Hermosos Y como toda pareja Hermano Hemos tenido Nuestro problema Nosotros Diferencias Claro Nos tenemos diferencias ¿Le habéis dejado de hablar? No 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 de hablar Pero si nos ponemos bravos Nos decimos las cosas como son Como pareja Ojo Ojo Como hablaros amigos Y compadres Ojo Pareja Bueno Pareja de composición De compositores Porque eso al final Es un hijo La composición es un hijo Eso es verdad Bueno y no Y es muy Nos ha traído muchos Gratos recuerdos Nos ha traído muchas satisfacciones Y en fin Muchas cosas bonitas No solamente a nosotros A nuestra familia Al Zulia Y a todos los que persiguen Y todos los que quieren la gaita A nivel nacional y mundial Wolfan y el papi Es importante a nivel individual Saber de donde nace Esa semilla De Wolfan Romero En este caso De componer Vamos a empezar poco a poco Por allí De donde nace ese interés Por componer Hay algo en lo particular Que te comenzó A llamar la atención A la composición Si bueno Siempre relato que Que yo me hice una pregunta Toda la vida Yo creo que desde el vientre de mamá Me apasionó la gaita Yo me recuerdo Como anécdota Que casa jamás papá Somos 14 hermanos Y nunca vi una pistola Siempre eran En los diciembre Siempre eran Instrumentos gaiteros Y se colaba por ahí Un acordeón Porque ajá No dábamos Éramos muchos Y de ahí salió la estampa Esa muy pueblerina Que salíamos Tocábamos en la barriada Y después nos montábamos En una camioneta En un vehículo Con cajón Y salíamos a tocar gaita Por toda la Por todo el pueblo de Machique Que es mi pueblo natal Entonces bueno Yo ya me vine a estudiar A Maracaibo Y me hice una pregunta ¿Qué hago para entrar profesionalmente En esto que me apasiona tanto? Canto feo No toco un instrumento profesionalmente Para poder entrar A un conjunto gaitero Entonces dije bueno Me voy a colar por ahí Por la baranda Con la composición Y se me pegó Y te salió bien Bueno en el 85 empezamos Con esto como un hobby Y después bueno Vino la gran pregunta ¿Qué vamos a hacer? Ya en el 88 Yo veía los grandes duos Que se individualizaban Renato Aguirre Jairo Gil Pero la mayoría de los temas Eran o de Renato solo O de Jairo Gil solo Y algunos pocos Como Reina Morena A dúo Igual era Ricardo Portillo Simón García Simón García Entonces Nació el proyecto De buscar a una persona Para poder Lograr de dos nombres Un solo compositor Y ya llevamos 26 años ¿En qué momento Papi y Zuleta En qué momento Se encuentran Ustedes dos Como compositores En qué momento Tú me imagino Musicalmente Eres pianista también Eres arreglista Ya traías Ese Esa sangre musical Era fácil Se puede decir Que es fácil Componer para un Arreglista como tal Pero en qué momento Se encuentran Papi Bueno En el año 88 Hace No hace mucho Susas El cuñado De él Hito Molero Me presentó Al compadre Me acuerdo Que estaban Los Bolivarianos Los Juegos Bolivarianos Allá en la villa Aquí Donde No, no, no Aquí mismo Aquí en el Saladillo En el Torre del Saladillo Yo conocí al compadre allí Y me mostró Las inquietudes Que él componía Bueno, yo a mí Yo también componía Y eso Y arreglaba Y así Empezaba En ese momento Estaba ya haciendo música Y nos quedamos En reunir La semana siguiente Bueno Eso fue una tertulia No hicimos nada Porque fue una tertulia Como todo Maracucho Para Mayero Y se reúnen Más que Eso se ve Romero fue grande Sí, sí Después en verdad Ya nos reunimos el martes Y ahí Aquí está la consecuencia De esa segunda reunión Aquí estamos hoy En 10 de aquí En Terraza Gaitera Aquí contigo Con tremendos gaiteros Tremendos músicos Amigos míos Juan Bueno, para de contar Y aquí estamos Esa grande satisfacción El primer compromiso El primer jorrón Como decimos en béisbol El primer batazo Entre dos Si lo definimos De alguna manera Porque quizá no era Un jorrón Pero un batazo Entre dos Que por lo menos Provocaba que el hombre Llegara a tercera ¿Cuál fue ese tema Entre los dos? Bueno Ese año tuvimos La satisfacción De pegar tres números Es más Me acuerdo que Nos dieron El título De compositores Noveles Del año En el año 89 Que fue Ruta Maracaibera Que muy pronto La vamos a escuchar Que sé que la vamos a escuchar Que los muchachos Sé que se la saben Al compositor Que la cantaba Calcito Méndez Con Mara Gaita Y O con los muchachos De Ecos del Zulia Retumba la tradición Bueno Tuvimos esa suerte Esa suerte No digo esa suerte Porque más que tú Dios nos dio El concepto Le dio el talento Le dio el talento Le dio la talenta Nosotros Hicimos una planificación Nos reuníamos Religiosamente Lunes, miércoles Y viernes Para componer Y de allí Hicimos un plan De una estrategia De trabajo Que nos dio resultados Al final Lo de la gaita De las hormigas Trabajo Con cansa Disciplina Dedicación Bueno Eso ha sido Nuestro lema De vida Pero como todo gaitero Los viernes salía mejor Claro Claro Porque si es verdad Porque en la oficina Donde tenía yo Un negocio inmobiliario Ahí sí invitábamos A todo el mundo Para copinar Y se fue haciendo Se fue haciendo Concurrente La reunión Porque la gente Iba a escuchar gaitas Y a tomarse las fritas También Y de allí Bueno decían De verdad Que me recuerdo Mucho del compositor Que cuando la gente Escuchó el compositor Siempre Todos los viernes Arranquen con el compositor Y Ruta Maracaibera Ya se hizo obligada En cada reunión De los viernes Ruta Maracaibera Un tema Que lograba Yo puedo decir De alguna manera Un inmortal Del género De la gaita Como tal Un hombre histriónico Un hombre animador Cantante Un hombre que hizo televisión Jesús Terán Chavín Estamos hablando De una persona Que le tenía Que imponer Una personalidad A este tema Porque no es cantar Solamente Era darle una personalidad Y como lo hizo Este excelente artista Porque digo Los gaiteros No son gaiteros Solamente son artistas Jesús Terán Chavín Le dan el tema Lo que escuchas Es el arte final O lo que terminó De ser Ruta Maracaibera Hay un Una historia sobre eso Cuando nosotros Llevamos el tema A VHG VHG correcto Creo que fue En la Gran Brisa Jesús Terán Chavín Mi amigo No se encontraba Y ya ellos Tenían completo No era el CD Era disco Ya tenían el disco Completo Es más Si mal no recuerdo Incluso unos discos Salieron a colores A colores Naranja Rojo Y José Y José Jacota Muy amigo De nosotros También Tremendo talento Le dijo a Chavín Mira por ahí Wolfgang Romero Y el papi Ya llevaron un número Ey Cuidado con ese número Chavín lo escuchó Cuando lo escuchó Dije yo voy a montar ese número Bueno aquí están La Aquí que la historia Ya lo diga Ahí está el regalo Que estos dos compositores Nos dieron Nos brindaron A la Gaita Zuliana Vamos a hacerlo Vamos a hacer la ruta Maracabena Porque la gente O el público Que está observando Terraza Gaitera Quiere escucharlo Muchachos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Yo quiero escuchar Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Vamos pues Arranquemos A recordar La ruta maracaibera De la era verdadera Del transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real A recordar La ruta maracaibera De la era verdadera Del transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real Ey Dos luchas de aticos A Bellaví Choferes de profesión Con corbatas se trajeaban Y dos fracas le pintaban Al carro por distinción Choferes de profesión Con corbatas se trajeaban Y dos fracas le pintaban Al carro por distinción A recordar La ruta maracaibera De la era verdadera Del transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real A recordar La ruta maracaibera La ruta maracaibera De la era verdadera Del transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real En la chosa albiriñaque Llegaban los de la limpia Llegaban los de la limpia Y también los de delicia Llegaban a refrescarse En la chosa albiriñaque Entraban los de la limpia Y también los de delicia Llegaban a refrescarse A recordar La ruta maracaibera La ruta maracaibera De la era verdadera Del transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real A recordar La ruta maracaibera De la era verdadera El transporte popular El corto costaba medio Y el largo costaba un real Terraza, terraza, gaitera Terraza, terraza, gaitera Que de donde soy Pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así que el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Que de donde soy Pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así que el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Si nací maracaibero Si nací maracaibero Gracias doy a la chinita Nací en la tierra bendita Cuna del golpe pacuero Si nací maracaibero Gracias doy a la chinita Nací en la tierra bendita Cuna del golpe pacuero Que de donde soy Pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así que el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Que de donde soy Pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así que el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá El papi zulela Quien me venga a preguntar Que de donde nacido yo Nací en la tierra de Dios Patio del monumental Quien me venga a preguntar Que de donde nacido yo Nací en la tierra de Dios Patio del monumental Que de donde soy Pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Que de donde soy Del pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho rajao Soy el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Compadre le suelto el pañuelo Floreció en la luz del día Mi vida por vez primera Aquí en la ciudad gaitera Que al mundo ha dado alegría Floreció en la luz del día Mi vida por vez primera En la terraza gaitera Que al mundo ha dado alegría Que de donde soy Del pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así en el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Que de donde soy Del pueblo maracaibero Donde nacen los gaiteros Y la gaita es mi verdad Que de donde soy Soy maracucho mi hermano Así en el pueblo azuliano Y quiero a la chiquiquirá Que de donde soy Que de donde soy En terraza gaitera Como siempre Estamos disfrutando Con todos ustedes Estos buenos temas Estos grandes compositores A través de la señal De Coquivacoa Televisión Recuerda las redes sociales Arroba terraza gaitera Para Twitter e Instagram Y tenemos Terraza gaitera Arroba gmail.com Para que participes Y está disponible A través del Youtube Cada uno de los programas Para que te conectes con nosotros Que de donde soy Que de donde somos hermano Que buena composición Cuéntame de este tema Bueno ese fue el siguiente año De nuestro debut También grandes temas Me recuerdo a Fernando Rincón Con tres soles Hicimos Y llegó para alegrar Con Mara Gaita También una gaita Muy sonada Que gustó muchísimo Esta es una de nuestras Gaitas preferidas Es una postal Para todo el que sea azuliano Pueda llegar a cualquier parte Del mundo Y nos preguntan Ustedes de donde vienen Que de donde vengo yo Hermano Vengo del centro del universo Vengo de Maracaná Tienes una pinta Chocolovaco Algo así Bueno le voy a dejar el testigo A mi compadre Leandro Pero ya de ahí Nosotros estamos En Mara Gaita Ya en plan De productores Y Mara Gaita Había venido Subiendo su peldaño Poco a poco Y llegó El turno Del año 91 Que fue Verdaderamente Un año Importantísimo En nuestra vida Como compositores Que dejo al compadre Porque ahí vino Una Gaita Una Gaita Que se ganó Muchos premios A nivel nación Bueno si Esta Gaita El grito de gloria También tuvo su trayectoria Su De allá Para acá De aquí Tuvo una historia Tuvo una historia Que gracias a mi hermano Franciquito Hidalgo Que siempre nos cuenta Esos detalles Y es importante Compartir con este Excelente cronista Esos detalles Tan Tan pequeños Pero que marcan Una diferencia Y más que una diferencia Son anécdotas Que las personas No conocen ¿Qué pasó con ese tema? ¿Lo iba a grabar De entrada a Mara Gaita? No, no Ese tema lo llevamos En el año 90 Para Festival de Industria Pampero Pero como Ellos decían Que era Una protesta La realidad Es una protesta Pero una Una protesta Pueblera Maracaibera No es una Cuestión que le tiraba Al gobierno Ni a nadie Era un símbolo De protesta Como la Grace Uniana Que no era No era Sí Subliminal Nada de Aquello Nada directo Sí Y No quedó Sino que quedó La otra Que se llamó La Laguna Salasala Que la cantó Luis Ángel Aguirre Y Jaime Driago El compadre Ya Luis Ángel Aguirre Y nosotros Teníamos mucha Afinidad Afinidad Y cuando La llevamos a Cardenales Para que la cantara Luis El compadre Como yo estaba trabajando Yo trabajaba por guardia El compadre fue hasta Hasta el ensayo Y de ahí que te cuento El compadre Es el que Bueno Antes Es el que vivió En carne propia Antes que eso Que mi compadre Carlos González Si hubiese grabado Todas las gaitas Porque Todas esas gaitas Pasaron por las manos De Carlos González Entonces Igualito Que Javier León Que no saben Escoger las gaitas Entonces No, no Esa gaita No me parece Para mí De ahí Llegó a Cardenales Y cuando llegó Al ensayo De Cardenales Estaban ensayando En el Hotel del Lago Salón Bolívar Arrancaban la gaita Precisamente Con ¿Qué de dónde soy? ¿Verdad? Este, perdón La gaita Grito de gloria Del pueblo Maraca Ibero Y el intro Se lo habían eliminado Entonces yo le dije A Duma Que estaba ahí Que cargaba el cassette Y Duma ¿Qué pasó? El técnico de Cardenales En ese momento El técnico de sonido No, no sé Esa gente Le quitó el intro Me dijo Duma Con su hablar bien Y yo le dije Le quitó el intro Bueno hermano Vamos a hacer una cosa Dame el cassette Que hoy es el último ensayo De Maragaita Voy a montar Y arrancamos Llegando Habíamos recogido ya Todos los peroles Allá en el garaje De Que Luis Le dije Vamos para adentro Otra vez A armar Porque vamos a montar Grito de gloria Lo montamos La gaita promocional Era la pintura Ya estaba decidido Porque ese fue El último ensayo Y la última gaita Que se montó Eso era las 10 Porque armamos nuevamente Todo para el ensayo La montó Carlos Y empezó ese Ese va y vende Que cuál va a ser Y de allí viene Toda la historia Grito de gloria Que la pintura También fue excelente Temazo ¿No? Nelson Romero Un tema También emblemático Y eso fue Un triunvirato importante La agrupación Maragaita Con Wolf En el papi Y Wolf En el papi Con la agrupación Maragaita Que bueno fue Esa esencia Pero vamos a darlo Por ahí Porque tenemos Que cantar ese tema Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Para disfrutar De este tema Y grandes composiciones Grandes momentos Vividos Y experiencia Por estos dos Personajes inigualables Que van a brindarnos Mucho más Porque todavía falta más En Coquivacoa Televisión Y Terraza Gaitera Vamos a comercial Y ya regresamos Terraza Terraza Gaitera Terraza Terraza Gaitera Pregunto ¿Quién me responde? Me limito a preguntar Si la gaita es protestar Protesta ¿Dónde te escondes? La protesta me responde En el canto De un gaitero En lo rebelde Y sincero Del sentimiento Del hombre La gaita Grito De gloria Del pueblo Maracaibero ¡A lo que sí! ¡Vamos! Hoy Nací para protestar Para defender Mi grey Para que la mala ley No nos pueda apabullar Nací para protestar Para defender mi grey Para que la mala ley No nos pueda apabullar Si protesta a los gaiteros Malo no cante victoria Que a la grey Le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria De pueblo Maracaibero Si protesta a los gaiteros Malo no cante victoria Que a la grey Le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria Al pueblo Maracaibero Carlos ¡Oh! Eso es ¡Ajala! Virgen de Chiquinquirá Decímela al creador Que castigue con fervor A quien al pueblo agama Virgen de Chiquinquirá Virgen de Chiquinquirá Decímela al creador Que castigue con fervor A quien al pueblo agama La gaita No cante victoria Que a la grey Le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria Del pueblo Maracaibero Si protesta a los gaiteros Malo no cante victoria Que a la grey Le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria Del pueblo Maracaibero El que pretenda engañar A la grey con su careta Tendrá un juicio En la banqueta Del tribunal popular El que pretenda engañar A la grey con su careta Tendrá un juicio En la banqueta Del tribunal popular Si protesta a los gaiteros Malo no cante victoria Y a la grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria Del pueblo Maracaibero Si protesta a los gaiteros Malo no cante victoria Y a la grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita La gaita Grito de gloria Del pueblo Maracaibero Gracias Grito de gloria Excelente tema Cantado Interpretado Por el papi Zuleta Oye compadre Se perdió un cantante Chicos Yo siempre se lo he dicho Se perdió un cantante Pero yo puse caro Los velones negros Si el papi se me mete El cantante Con quien hubiese compuesto yo Me preocupaba Porque entonces imagínate Yo decía con que Si se metía cantantes Bueno Se perdía Cualquier reguetonero Y cualquier cantante No lo que pasa Es que el se cree cantante No vas a creer Hace su show Si En los matatigres Eso que tienen por ahí Así es la cuestión El pájaro espino Grito de gloria Y por ahí se va El papi Wolf El papi Que bueno disfrutar En terraza gaitera De estos dos grandes compositores Grito de gloria Decías y comentabas Antes de ir al corte comercial Que esta agrupación Que en ese momento Pretendía O que le llevaron A este tema Le quitan el intro Entonces estamos hablando Pregunto Quien me responde Me limito a preguntar Si la gaita es protestar Protesta Donde te escondes Que interesante Ese arranque De ese tema Como marcó La diferencia Ese comienzo Del tema Cantado por Una voz increíble Verdad Y dándole ese color Esa vistosidad Ese estilo original En este caso En Maragaita Lo que pasa es que Los intros De verdad Estaban como en desuso Los intros Bueno Ricardo Impuso muchos temas Con intros Agra y Zuliana Tantos temas Que se hicieron En esa época De los 60 De los 70 Pero estaban Pero estaban como en desuso Los intros Y yo entiendo De la actualidad Pero nosotros también En iluminación Hicimos un tema Que se llamó Por costumbre y tradición El popular Cochiloro Que mandamos a eso De la moda La mandamos Para carrizo Porque la gaita Y eso Hacíamos Hacíamos anecdótico Lo de los Esto es Hoy un amigo mío Ricardo Que hace el programa En nuestra emisión Hermana Chiquinquireña Verdad Este Me decía Que estaba su novia Ahí Que había llegado De Los Ángeles Lo que los grupos Estos Del norte Mexicanos Han logrado Entonces nosotros En la gaita También tenemos Sí porque es algo Algo también Como que muy Auténtico De los mexicanos Y suele ser comparado Con el género gaitero Entonces Es muy Muy tradicional Quitarle el intro A grito de gloria Era como Era matar a la gaita Ese fue No fue ningún tipo De desaveniencia Con la gente de cardenales No Al contrario Este Por aquí nos decía Nuestro hermano Y amigo Que quizás Si lo hubiese grabado Cardenales Ni siquiera Si hubiese escuchado El tema Era otra historia La gaita era Para Carlos Méndez Mara gaita En el año 91 Estaba todo Definitivamente En la vida En la música En la historia En los pasajes Que representa La música Como tal Era por De alguna u otra manera Tenía que haber sido así Tenía que haber sido Para Carlos Méndez En este caso Y para Mara gaita Grito de gloria Que compromiso Que difícil Brincar a otro palo Como decimos A otro tubazo Que hicimos después Muchachos Bueno Seguimos en la onda Lo que nosotros Nosotros nacimos Para componer Y seguimos en ese afán En el año 92 Bueno También vino Yo también soy Zuliano Todas las gaitas Casi todas las gaitas El 99% De nuestras gaitas Pasaban por Mara gaitas Se dejaban escuchar En Mara gaitas Y de allí salíamos A llevar gaitas A otras agrupaciones Este Porque Era nuestra divisa Y de verdad Hay gente que nace Y muere Cardenalera Yo Igual que Leandro Estoy seguro Que somos maragaiteros Aunque yo tenga Mi propia agrupación Iluminación Yo nací Y voy a morir maragaiteros Entonces Si porque era una divisa Definitivamente Era una divisa O sea Para ese momento Cardenales Era una divisa Mara gaita Pillopo Que otra agrupación Podemos Gran coca y vacoa Muchas agrupaciones Pero Oye Anecdóticamente Mara gaita Logra tener ese peso O esa representación musical En show En interpretaciones Como esas divisas Que tenían años En este caso Mara gaitos O maragaita Se hizo un nombre Bendito Si así es Yo Gracias a Dios Fui fundador de maragaita Antes De maragaita Se llamaba Corpo gaita 85 Eso Astolfo Me llevó Junto a Valladares Y otra persona No me acuerdo Quien fue Con pillopo Se fue para allá Con pillopo Entonces Esas tantas divisiones De las agrupaciones Que siempre pasan Empezamos a armar El grupo Pero Lo empezamos a armar De la siguiente manera Buscando Ese futuro Esa cadencia Esa esencia Natural Bueno Que nosotros tenemos Los maracuchos Pues los zulianos Y fíjate Que se consiguió La cadencia Más que todo La cadencia Rítmica Y melódica Que hoy en día Maragaita Eso es lo que Lo identifico Bueno Estamos disfrutando De dos grandes invitados Wolfgang Romero Y el papi Zuleta Estos dos Compositores Que han brindado Tanto A la gaita No cabe un chistecito Aquí Pero lo dejamos Vamos a darlo Para el otro corte Y echamos el chistecito ¿Te parece Señor director Lo contamos ahorita El chistecito Es que una terraza Sin Una terraza Sin Que llega un maracucho Ajá Chicos ponen hasta chistes Llega un maracucho A una carnicería Pero En la lata En la lata Y dice hermano ¿Tenéis hueso blanco ahí? Y dice el tipo Claro hermano Pero también hay vistecito No hermano Hueso blanco ¿Y para qué? No Para esmecharlo Degenerado Para hacer sopa ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a hacer corte comercial Con este chiste Quédate como compositor Ya regresamos Por un mandullo Un poema de carrullo El trazo de un Terraza Terraza Gaitera Terraza Terraza Gaitera De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrando A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición ¡Epa! ¡Que viva la gaita en la terraza! ¡Qué bonito era vivir Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición ¡Ey, dale papi! ¡Dale papi! En donde nací yo En la esquina de Pacheco Cruz de confederación Se formaba un parrandón Y hoy motiva mis recuerdos En la esquina de Pacheco Cruz de confederación Se formaba un parrandón Y hoy motiva mis recuerdos Se cantaba de conclación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición La gaita sin condición Dale compadre Aquí te paso el pañuelo otra vez Bueno como estamos en vivo Bájala ahí, bájala ahí Que grata es la tradición La esencia maracaibera En la terraza gaitera Conendito fue el mayor De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Donde los maracaiberos Gaitaban de corazón Un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición ¡Qué sabroso! Con versito, con versito nuevo Con versito para terraza gaitera Como siempre Esta es de Wolfgang Y el papi Y también del pueblo Y del pueblo Del pueblo primeramente Para empezar por ahí Claro, claro Este fue un tema Impuesto por la agrupación Alitasía Que también emerge Para ese momento Con un proyecto musical Con un sonido original Y ustedes también Se transportan En lo que a composición concierne Y le dan este temazo Alitasía De ahí para adelante Como decimos Cristiano Alitasía Se mantuvo En el mercado En el ámbito gaitero Qué buen tema este Para Alitasía Aparte de este Hay otros temas ¿Verdad que sí? Muchísimo Sí, sí Aparte de este Alitasía también Alguien me grite Pacua 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 Y a la parranda Me lanzó Ahí está Un poquito Después vino los desechos Después vino los desechos ¿Es que esto no está Los desechos? Lo que pasa es que Ahí sí me vas a rapar Porque no me ha Bueno La gaita matemática Hablame de Maracaibo Después tema Es que de verdad Nosotros En esto De estas agrupaciones Nacientes Ahí es que nos gusta A Alejandro Zuleta Y a Wolfram Romero Poner nuestras semillas Porque hay grupos que Es como el trampolín ¿No? Dar una composición De ustedes Para una agrupación Que va saliendo Le da como que ya El punch A nivel radial Y a nivel de promoción Y ellos como que Empiezan a encaminarse Para hacer Lo que hacen musicalmente Sí, porque es muy difícil Hay muchas agrupaciones Que de pronto Hasta desaparecen Porque no tienen Esa pegada inicial Y bueno Viene todo eso Ahorita todo Se mide por el dinero Está muy costoso todo Bueno Hay una anécdota Igual con estos grupos Nacientes El tren gaitero Pero Gaitero de Tío Monche Con el pito de la Zulia Con uno de esos ejemplos Que nosotros Verdaderamente Esos son nuestras placas De oro Porque Me recuerdo Que el primacho Alfredo Arrieta Mi compadre De Sacramento Porque soy hijo Soy padrino De su hijo Me dice que van a ser Creo que padrino De Francisco Hidalgo También Bueno Ese es mi hermano Mi compadre Un hombre Muy valioso Para la gaita Entonces Me dice que Nos dice a mí Aleandro Que necesitaban una gaita Porque Tío Monche Iba a salir De la fila De rotativo Donde trabajaba Ya se había salido Y estaba conformando Una agrupación Entonces Compadre Pero me le dan Una gaita buena ¿Verdad? ¿Te acordáis? Eso fue allá Allá Que era casi Nuestra segunda casa Allá en la esquina De la tradición Aquí viene Y bueno El pito De la azulia Fíjese hermano Como Enrumbó A Tío Monche Y así Tantas agrupaciones Que hemos logrado Vamos a hacer un pedacito El pito de la azulia Si te acuerdas El pedacito Ahí Dame tono Dame tono De los muchachos El pito de la azulia El pito de la azulia Ha comenzado a sonar La azulia El pito en la azulia Ha comenzado a sonar El pito de la azulia Hermano Venga un abrazo Ahí está un pedacito Que bueno Terraza Gaitera Disfrutando con estos invitados Recuerda las redes sociales Arroba Terraza Gaitera Para Twitter e Instagram Y tenemos también Terraza Gaitera Arroba Gmail Puto Com Para que participen A través de YouTube También pueden estar chequeando Cada uno de los programas El pito de la azulia Que otro tema muchachos Ya viene el proyecto De Wolfgang Romero Iluminación Que temas decide Wolfgang Romero Esta es mi agrupación Este es mi concepto musical Este es mi idea Mi proyecto de vida Que comienza Wolfgang Romero A brindarle a nivel de composición A su propio A su propio concepto Como lo decimos Bueno Entre las cosas Que siempre Las agrupaciones Se identificaban Con el 2 para 3 Del 4 La salida de Cardenales Dame la salida ahí De Cardenales Dale Rincón Morales ahí Venezolano Entonces Me recuerdo que Estábamos En Aquedo en Pulgar Y yo decidí Que la agrupación Tuviera su identificación En el 2 para 3 Pero percutivo Yo le dije a Humberto Sánchez El Ovejo Y estaba Gustavo Luego también Mi compadre Estaba en Caracas Este Le dije Yo necesito Que hagamos algo En el 2 para 3 Pero que sea percutivo Pero que sea percutivo Entonces el Ovejo Hizo Pero ese Gustavo Dijo Eso está excelente Pero muy largo Hacerlo más corto Ovejo Y de allí Grabamos Ese primer CD Sin agrupación El proyecto Se le presentó A la compañía eléctrica En dos bases Una era Grabar un CD Netamente Institucional 220 y 110 220 no Porque el 220 Ese año Si grabamos un tema Que se llama El Viva Aracho Que lo cantó Que marcó La pauta Institucional De la empresa Que un vivo Llegó al cielo Y como llega Un vivo al cielo Porque se estaba Robando la luz Y lo mantuvo Corrientazo Entonces fue muy Impactante Esa salida Al grupo Y me recuerdo Que decían Los entendidos Que el Niágara Por la Gaita Este Si sale un poquito Antes Se hubiera constituido En Gaita del Año Que la contó Como invitado Carlos Méndez De allí entonces Fue tan impactante Lo que eso Produjo Identidad Hacia adentro Y hacia afuera Que le dimos Paso al segundo A la segunda etapa Que era Constituir un grupo Netamente institucional Pero que pudiese Competir Con todas Las de la ley Renunciando a todo Eso de Revelación Porque había Más tarimas Cochona Danelo El hueso Estaba yo Entonces Bueno Nació Iluminación Y si se hizo Una identidad Gracias a Dios Desde que salimos También Y ahí empecé A poner un poco El número Con Leandro De unas gaitas Muy característica Para la educación Bueno Gaitas Que grabamos De caramba Le encontré Una hormiga Ay 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 Por curiosearle Seguir los pasos Ay 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 que ejemplo Que ejemplazo A veces nos da la vida Trabajo Constancia Disciplina Y dedicación Y aprendí De las hormigas Que la fuerza Por ahí va la cuestión Bueno señores ya nos vamos a despedir Lamentablemente nos falta Hora y media o quizás Tres horas más para que hablemos de estos temas Porque fíjate como he hecho los locos Otro programa, estamos hablando de otro programa también Nos vamos acordando de temas O se van acordando ustedes como compositores Marca ahí compadre para el compositor Marca un pedacito el compositor Pues pues Componer gaitas mi hermano Es algo que me motiva Para alegrarle la vida Al pueblo venezolano Componer gaitas mi hermano Es algo que me motiva Para alegrarle la vida Al pueblo venezolano Su pluma llora de gozo Y su musa de emoción Plamando su inspiración En sentimientos hermosos Con ron de compositor Algo que suene sabroso Su pluma llora de gozo Y su musa de emoción Plamando su inspiración En sentimientos hermosos Compone compositor Algo que suene sabroso Ya para irnos Ya para irnos señores Gracias por compartir con nosotros A través de la señal de Coquivacoa Televisión Terraza Gaitera El Pájaro Espino Porque nuestro director Si no le cantas El Pájaro Espino No saca el programa No saca el programa Se va todo camarógrafo Director Maquilladores Ah no Aquí no hay maquilladores Amigos compositores El jingle De Terraza Gaitera Hermano Este es del papayito Y del papi su Aprobado Aprobado Claro Cuando sintió aquel espino La espina que lo estocaba Maracaibo marginada En tono bajo canto La Grey se conmocionó Al escuchar que decía No estás sola Tierra mía Dejo a mi China Adiós Claro Anda Qué bonito ¿Quiénes pues? El año 69 Va llegando a su destino Igual un pájaro espino Que en la noche se conmueve Al ver la espina mayor Sabiendo que iba a morir Su canto se dejó oír Todo el pueblo lo escuchó ¿Quién sería? El pájaro espino Que cantó Esa madrugada Aquella que fue llorada Por el pueblo marabino Un misterio al parecer Engolvió su melodía ¿Por qué cantó? El mismo día que estaba muriendo ¿Quién sería el pájaro espino? Que cantó esa madrugada Aquella que fue llorada Por el pueblo marabino Un misterio al parecer Engolvió su melodía Envolvió su melodía Porque cantó El mismo día que estaba muriendo No es En la azuliana aurora De los destinos divinos Cuando se abraza el espino Con su madre que lo adora En plena noche de luna Se escuchó lo que le dijo ¿Quién sería el pájaro espino? Vieja de ti me despido Porque madre solo hay una ¿Quién sería? El pájaro espino Que cantó Esa madrugada Aquella que fue llorada Por el pueblo marabino Un misterio al parecer Engolvió su melodía ¿Por qué cantó? El mismo día que estaba muriendo ¿Quién sería el pájaro espino? Que cantó esa madrugada Que ella que fue llorada Por el pueblo marabino Un misterio al parecer Engolvió su melodía Porque cantó El mismo día que estaba muriendo Ana María Emilita Terraza Gaitera Muchas gracias Terraza Gaitera A Coquivacúa Por esta gran ocasión Que nos ha dado miel compadre En grito Y a todos estos excelentes músicos Y gaiteros que tenemos aquí Vamos muchachos Vamos muchachos Gracias a este dueto De compositores Terraza Gaitera Un programa cultural El pueblo disfrutará Terraza, Terraza Gaitera Terraza Gaita